9, donde es el líder el hermano Guillermo, y bueno pues nos gozamos de estar aquí con ustedes hermanos a mi me cuesta llegar a los grupos familiares porque son varios y a veces pues me toca hacer cosas de la iglesia pero en este día pues estoy contento de estar con ustedes ya que ya rato no estaba aquí vea y ahora pues estamos contentos por estar presentando esta hermosa niña que el señor les ha regalado a los hermanos hacete que van a repetir conmigo estas palabras y después vamos a orar por esta niña que el señor les ha dado a ellos ¿verdad? al dedicar esta niña a ti, al señor, repita reconocemos la soberanía de nuestro señor Jesucristo y nos comprometemos en cuanto sea posible instruir a esta niña en su ley y en su santa voluntad amén gloria a Dios, vamos a presentarle hermanos Jessica Melisa Gómez Mendes te dedico a Dios el Padre a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo que el señor te bendiga y te guarde todos los días de tu vida y el pueblo dice amén extienda su mano hermano vamos a orar por la niña, por los padres y por el niño por esta familia extienda su mano padre en esta noche estamos delante de tu presencia dándote gracias señor porque tu poder Dios mío amado ha sido grande maravilloso gracias señor por la vida